hola mis canarios, hola mi youtube que tal como estáis? espero que bien como siempre aquí vamos nosotros tirando de domingo con los reproductores que los tenemos ya que los tenemos todos vacunaditos uno por uno le hemos metido aquí un pipetón le hemos metido aquí mirad mirad que plumita más buena en fin, un poquito poco tengo que ir para los reproductores que los voy a dejar porque están acostumbrados aquí algunos estos no son ninguno nuevo de aquí estos son todo lo que yo quería esto de aquí aquí también ya he echado algunos que me está haciendo gracia que después los veremos también están aquí los negros los negros perlas aquí también tengo otro poquito y contento la verdad sinceramente no mentiréis si era que no aquí las hembres y algunas hembres ya que no valen quien está aquí haciendo la muda como esas de ahí y aquí ya unos palitos que tengo yo también nuevos que es eso de la voladera que ya sabéis que seamos aquí que seamos aquí ya sabéis que es el mozaico exacto uno robo a la blanca de este año de este año de este año de este año de nuevo que lo veo como padre y como madre y también hemos usado unos poquitos de arvino y portadores de arvino estos son hembra algunas hembra de robo a la blanca vale y los de amarillo no es lo que lía a ver que estos de ahí son hembra son arvines portadores de arvino vale pues en fin señores esto va a ser muy muy buen vídeo podemos criar canarios con pienso de gallina y pienso de pollo pues primero vamos a ver este vídeo y vamos a ir poquito a poco señores pienso mucho se está hablando de lo que los pienso de gallina y los pienso de de perdiz de paisa se está hablando y todo el mundo pues mira lo primero que nos tenemos que sentar yo me voy a sentar porque es esto pero para qué porque mira pienso de reclamo de perdiz que es el que está utilizando esto yo he visto sinceramente a viario con esto y puedo decir que está lo para un cien por cien pero mira son paro que no son para de esto eh no son paro es decir que no son para concurso pero se escribían cien por cien son perfecto y más barato de la marca en alta pero mira no tenemos que venir aquí esto es lo que te dice esto de aquí aquí es donde lo tenemos que esto es el quiz de la cuestión señores proteína 18,5 fibra grasa calcio sodio fósforo esta es un piezo completo este mantenimiento eh trigo trigo maíz cebada fosfato aquí donde está mira bien así eh aditivo todo lleno de oligoelemento para que haga la muda digestivo antioxidante cantaxantina 4 miligramos por kilo de pasta es decir esto de aquí aunque no lo creáis esto es pimenta eh este esto es lo que es este pienso es pimenta lo vamos a abrir lo vamos a abrir y pero que se crían los paro un cien por cien eh pienso de reclamo de perder mantenimiento después estar cría y dispuesta a todo eh que lobo estar sepo donde estaba aquí composición proteína 24% grasa fibra lo veo no ceniza el carcio fósforo sodio esto lleva vitamina para ponerlo amarillo eh modo de empleo pero lo que quiero saber es donde estaba aminoácidos estos mire más completo que esto no hay pero esto va a meter un dor increíble es decir señores vamos a poner gente que me llama mira argentina Juan yo no tengo pienso yo no sé con qué cría la gente de Venezuela Venezuela que sé que lo están pasando y tienen muy pocas con el pienso de que es de los pollitos y podéis tenerlo o de perdido o de paisa o de cocina y poder cría perfectamente 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 vamos a abrirlo a ver lo que pone por aquí a ver lo que pone por aquí así lo voy a abrir aquí y mira como el pienso y lo podéis poner tranquilamente que no se lo como hacen bien esto se lo como aquí perfectamente mira lo voy a poner lo voy a poner a los machos a ver como va a la hembra no lo voy a abrir porque no lo voy a abrir porque no lo voy a utilizar pero esto para los machos pues vale para lo que vale aquí a ciento pero porque los machos el doré en el macho me da exactamente igual pero vamos a comprobar estos días que los voy a subir a ver cómo va este pienso lo bueno que tiene aquí no veis el grano que viene todo ni marca ni nada eh pienso de gallina de gallina de perdido y vamos a mirarlo mirad ahí lo tenéis ahí lo tenéis señores que no estoy diciendo que dejéis vuestros pies de esto pero que en un momento dado que os haga